... Desde el municipio de Guatapé, el viceministerio de Turismo y la Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación Antioquia realizaron el lanzamiento de la red cívica de turismo, la cual permitirá consolidar este importante renglón de la economía en el departamento. Empresarios y autoridades de turismo fortalecen la seguridad en el departamento mediante la consolidación de la red cívica de turismo. Y bajo una premisa, juntos estamos más seguros. Si nos cuidamos entre todos, si hacemos acciones de prevención y no solamente acciones reactivas a través de los cuerpos de la policía, entonces vamos a lograr mejores resultados. Esta red contará con el apoyo de la policía de turismo para resolver los problemas de seguridad que los empresarios presenten. Nos encargaríamos de hacer las respectivas vinculaciones de todo el sector turístico a la red y obviamente de estarla manejando, de estarla como organizando y coordinando en todas las actividades. Buscando mejorar la seguridad de propios extranjeros, la Policía Nacional inicia el proceso para establecer un área especializada en turismo para el departamento de Antioquia, fortaleciendo con esto la red cívica de turismo. ¡Gracias!